Sí, primero un buen mediodía. La verdad que sí, la ilusión siempre está. Obviamente que encontré un grupo golpeado por lo que vivieron en Brasil, pero sabiendo que tienen un semestre por delante muy importante para revertir la situación y tratar de hacer las cosas bien. No son muchos los días de trabajo aquí en Buenos Aires, porque la semana que viene ya viene una gira por Colombia y por Venezuela. ¿Es el momento más importante de ustedes, teniendo en cuenta el semestre que hasta podrían tener la Copa Sudamericana si ganan la final de la Copa Argentina, en cuanto a esta preparación física? Sí, sabemos que es una pretemporada típica, va a ser muy corta, entonces va a ser muy intensa. Tenemos esta semana solamente para trabajar muy fuerte, después tenemos una semana con muchos partidos, así que sabemos que es muy importante tratar de hacer un buen trabajo acá para después de la segunda semana ver cómo manejar el tema de los partidos, porque son muy pronto uno del otro, así que saber que todos vamos a tener la posibilidad de jugar. ¿Se fue Roncaglia? ¿Te ilusiona intentar luchar por ese puesto? ¿O venís a aportar al técnico donde te ubique en la defensa? Sí, es así, vengo a sumar, a tratar de ser útil al cuerpo técnico, y después tratar de que Julio vea la posibilidad de utilizarme en cualquier tipo de posición. Teniendo en cuenta tu pasado en Boca y en estudiantes, ¿cuál es la ilusión de Cristian Saler para este semestre? Tratar de afianzarme, de jugar todos los partidos, tratar de levantar el rendimiento futbolístico, y obviamente lograr el objetivo que se tiene en común. Sé, Cristian, que estuviste en Estados Unidos. ¿Le contaste a la gente? ¿Y si tuviste una preparación especial antes de llegar a esta pretemporada? Sí, sí, estuve en Athletic Performance, que es el sistema que empleó estudiantes hace seis meses. Sabía que iba a tener por ahí unas vacaciones extensas por el tema de que yo me tenía que presentar acá en Boca, y como estuve los últimos, creo que seis partidos en estudiantes sin poder jugar, creo que la necesitaba, tratar de, más allá de tener vacaciones, seguir entrenando y entrenarme fuerte, y bueno, traté de hacerlo de la mejor manera, estuve dos semanas allá, entrenándome y bueno, tratando de llegar de la mejor manera acá. ¿Fue abrupta, repentina, la decisión de Riquelme de irse de Boca? ¿Te sorprendió arrancar esta pretemporada sin Riquelme? Yo no puedo decir si fue abrupta o no, la verdad que yo lo viví de afuera, no sé realmente lo que pasó dentro, tampoco sé por qué toma la decisión él, eso es algo personal y que, bueno, son decisiones que se toman y hay que, bueno, estar de acuerdo a la necesidad del jugador. Obviamente que es difícil encontrarse acá sin Román, pero bueno, como todos los tipos de jugadores, cuando se van uno los empieza a extrañar y obviamente que más como Román, que es un referente en la institución, tanto como se fue Martín. ¿Tienen en cuenta que este semestre es muy importante el arranque del mismo por la final de la Copa Argentina, por cómo se terminó el campeonato pasado? Sí, sí, obviamente es muy importante, sabemos que tenemos una posibilidad muy importante con la Copa Argentina y sabiendo que no hay que descuidar el torneo y tratar de hacer las cosas bien para, bueno, para seguir levantando a esta institución que es tan importante.